Cause I remember cuando me bailaba sexy bajo el sol De todas tus amigas era la envidia mi nena Báblame de frente y bañame en sudor Dímelo bebo porque tú se sientas conmigo Serán esos ojitos que me vuelven loco O lo rico que me das picos poco a poco Esa aventura que se vive en tus caderas O esa cintura que me lleva a las estrellas Más que tú tienes la culpa me deja con la cara No me dices que otro día